Bien de bienvenidos, Positivos y Positivas, a No Hacía Falta, yo soy Garnuba, por un momento tengo un conflicto de identidades, soy Garnuba y hoy vengo a decirles, ustedes tienen un problema con el celular, una obsesión con el celular, no hay como una especie de, como, ¿cuál sea la palabra? De sobrevaloración sobre el celular, no, acabo de fijarme la palabra porque no me acordaba, que nos estará volviendo estúpidos, que nos estará volviendo unos seres inútiles, de hecho, esta obsesión por el celular, por tenerlo, por tantear a ver si lo tenemos o no, tiene un nombre, tiene un nombre y se llama... Ay, se me fue... Yo, recién, antes cuando preparé el video lo tenía clarísimo, vamos a buscar en las fuentes, vamos a buscar donde corresponde, que es en un diccionario, donde realmente está la información que vale, porque, ¿qué es esto y todo? ¿computadora, celular? No, aquí está la información que vale, celular, y vamos a buscar cómo es, celular, célula, núcleo de... Esta no sirve para nada... Obsesión por el celular, nomofobia, nomofobia, que tanto joder que buscan en el diccionario, lo que sea... De hecho, no sé si a ustedes les ha pasado, bueno, sí, a todos nos ha pasado, que salimos sin el celular, y de repente sentimos que vibra, y decimos, uy, un mensaje... No, me olvidé el celular... No, no... Y vos podés estar viajando, no sé, 300 kilómetros de distancia a otro departamento de tu país, provincia, lo que sea... Tomás de nuevo el tren, o lo que fuere, volvés, agarrás el celular, y decís... ¿Para qué estás viajando? De hecho, dicen que se pierde un poco la memoria, todo lo depositamos en el celular, entonces no tenemos que retener tanta información... De hecho, esta obsesión por el celular, que se llama... Se llama... Ah, se llama nomofobia, provoca eso, que cierta información ya no la recordemos, no recordemos números de teléfono, direcciones... Y es malo, muchos te van a decir, es malo, eso está mal, Garnuda, eso está mal, ¿cómo va a pasar eso? Estamos destruyendo las nuevas generaciones... Pará, pará, flaco, pará, papá, está poco para tanto... Hay muchos, también, que indican que es un buen síntoma, porque la parte del cerebro, la parte de la memoria del cerebro que se encarga de recordar esas boludeces, como son los números de teléfono y todas esas cosas... Ahora está ocupada en un aparatito, y no precisamos recordarlas, y podemos utilizar eso para recordar otras cosas... Bueno, claro, si sos tan boludo, que esa parte de memoria la dejás vacía... Y bueno, sí, claro, obvio, no te siguen para nada, para eso... Pero, volviendo a los tics que te genera, los tics fantasma... Debe tener un nombre, pero yo no lo sé ahora... No, perdón, estaba viendo si pensé que me había llegado un mensaje... Lo... Los tics fant... ¿Ustedes escucharon que sonó? Los tics fantasma que a veces genera... ¿Qué? ¿Puedo... ¿Qué? ¿Sigamos hablando? Los tics... ¿Qué pasa? No está sonando, ¿qué pasa? Los tics fantasma que genera, es que a veces, vos sentís que te vibra la pierna, porque pensás que te llega un mensaje o algo... Capaz que ni siquiera tenés el celular en el pantalón... Ya el cuerpo, la mente... Se acostumbra a... ¿Me acaban de enviar? No, es buenísimo... ¿Viste? Los gatitos que cuando... Es brutal... No... No, no... Qué desgraciado... Para un poquito... Chete... Genial... Genial... Perdón, perdón, perdón... Sigamos con el video... Me distraje... De hecho, hoy es mucho más relevante, peligroso e importante que te lleguen a raptar el celular que un amigo... Un amigo, una amiga... Ponele... A ver... Te raptan un amigo... O bueno... O te dicen... Tenemos a tu mejor amigo y nos va a contar toda la verdad... Eh... No... ¿Y mi amigo qué puede saber? ¿Sabes? Dos o tres boludeces... Dejalo, sí... Que hable... Tenemos a tu celular... No... Espera... ¿Cómo es mi celular? No, no... ¿Dónde estás? Ya voy ya mismo... Voy... Voy a buscar... En internet donde estás... Voy a la dirección... Y le pego un tiro al iPhone... Y le digo... Por favor... Que no hable... Si llega a hablar mi celular... Estoy... Garnuba... ¿Estás buscando cómo no ser más ignorante o ya no te interesa? Ahora no... Porque... Tu celular sabe lo que buscas... Tiene información de... De whatsapp... De... De... Mensajes que borras de búsqueda... Garnuba... Continuamos con la búsqueda de cómo ser más inteligente y menos estúpido... Y entonces es mucho más peligroso que... Que hable tu propio celular... Garnuba... No... ¿Aún tienes problemas existenciales? ¿Y quieres que tu vida cambie rotundamente porque te sientes un fracasar...? No... ¿Estás segura...? La nomofobia... Es una enfermedad que provoca adicción al celular y... Me llego un mensaje... ¿Dónde está mi celular? ¿Te gusta el video? ¿Te gustó? No te olvides de suscribirte. No te olvides de suscribirte, dejar un like y comentar. ¿Vos también sos adicto al celular? ¿Vos también tenés... ¿Cómo era? El nombre de la... ¿Tenés células prokaryotas que...? ¡No! ¿Cómo era? ¿Nomofobia? ¡Dejá un like! Y suscribite. Voy a ir a agarrar mi celular. Chau chau. Suscribite a No Hacía Falta. Dejá un like si te gustó el video. Y compartilo con tus amigos.